Hoy es un capitulazo, ¿vale? Voy a maquillar a alguien Original Aldoni, ¿viste? Original Aldoni, voy a maquillar a este impostor que me ha quitado mi canal, ¿vale? Y lo voy a maquillar pero con los ojos cerrados ¿Una brana? Un tangan, ¿verdad? Se vaya a trabajar con el maquillaje Una ¡Chau! ¡Chau!